central. Sí, estamos ya con el doctor Eduardo Pérez Abid, él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Sí, doctor, justamente estábamos queriendo conversar. He visto lo más comunicado de la Asociación de Abogados Laboralistas con respecto a la mora en el fuero laboral principalmente. Sí, es un tema de nunca acabar, este tema de la mora, porque si bien es cierto, se avanza con los expedientes electrónicos, la dinámica que se implementa dentro de los juzgados hace que no sean iguales. O sea, tenemos juzgados que trabajan muy, pero muy bien y sin embargo otros juzgados, aún teniendo las mismas limitaciones que los demás, no avanzan. Tenemos juzgados que realmente se hacen las presentaciones por escrito y después tiene que uno ir personalmente en la secretaría, en los juzgados, a insistir que se provea el escrito que se presentó en forma electrónica. Y eso no solamente es un tema que se le pueda atribuir al fuero laboral, sino también ocurre en el fuero civil, donde realmente algunos despachos prácticos que antes no producen absolutamente nada y uno tiene que estar insistiendo, invirtiendo tiempo detrás de su expediente, ir a tribunales, volver a insistir para que puedan proveer y procurar avanzar con el tema. Yo creo que hay una falta de protocolo adecuado de control de parte de las instancias pertinentes. La Corte exige que haya informes trimestrales de los magistrados, pero evidentemente estos informes no reflejan la realidad de lo que ocurre en los despachos. Y en este caso, doctor, ¿cuál sería el problema principal ahí? Porque juzgados laborales tenemos seis y dos tribunales de apelación. ¿Eso da abasto o es poco? Bueno, nosotros tenemos un déficit ya en cuanto a la cobertura de los juzgados y tribunales en capital. Imagínense que los juzgados del fuero civil prácticamente se han multiplicado y sin embargo los juzgados del fuero laboral, a pesar de la sobrecarga que se tiene en los juzgados por la cantidad de demanda que se presentan, porque acá también hay que convenir que el filtro que debería actuar para evitar que se llegue a la demanda que es el Ministerio de Trabajo, tampoco tiene una fortaleza en cuanto a la política de mediación y conciliación. Entonces, no se arreglan los pleitos en instancia administrativa y todo se acumula en el suero laboral. Entonces, tenemos seis juzgados que realmente ya no dan el abasto necesario como para tratar de desnivelar más la cantidad de expedientes que existen y tenemos apenas dos tribunales de apelación que también están colapsados por la cantidad de expedientes híbridos, expedientes electrónicos y expedientes de formato papel todavía que siguen reambulando ahí, transitando ahí por los despachos. Así que es un tema complejo. O sea que la solución sería de repente también aumentar la cantidad de juzgados, doctor. Una de las soluciones. La otra solución sería que exista un protocolo de control en cuanto a la producción de los despachos. Nosotros hemos propuesto incluso varias alternativas a la gente de la auditoría de la auditoría de control y a los responsables del sistema informático del Poder Judicial de que los pendientes proveídos en los expedientes electrónicos tengan que tener un color diferenciado o una forma de alerta permanente a los actuarios y a los magistrados. Los que tenemos entendidos sí existen, pero evidentemente no es suficiente porque esas alertas que se dan en los clientes electrónicos tendría que tener un control cruzado de la gente de la auditoría, de los responsables de la auditoría de control para ver por qué nos está proveyendo determinadas presentaciones, ¿verdad? Porque hay presentaciones que requieren proveídos de meros trámites y no se distan esos proveídos. Entonces, algo está funcionando mal. Para más, doctor, en el foro laboral tener los plazos mucho más cortos que los casos ordinarios civiles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual, el promedio de tiempo de duración de un proceso, ¿cuánto es? Sí, estamos tardando bastante. Hay dos juzgados en Capital que están trabajando muy bien y concluyen promedio de seis a ocho meses, pero hay otros juzgados que llevan años. Entonces, hay un problema de control que entendemos debe ser revisado porque, reitero, no puede ser que todos los juzgados remitan sus informes trimestralmente de que supuestamente están al día, pero en la práctica sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, evidentemente falta un control, falta un protocolo de fiscalización mucho más severo de tal manera que se pueda exigir a las personas responsables de que produzcan en sus despachos en la brevedad posible porque los plazos, como ya lo dijiste, en el fuero laboral son perentorios e implorrogables. O sea, nuestros plazos son de tres días. Imagínense, si se cumplen esos plazos, un juicio tendría que terminar en 60 días aproximadamente. Exactamente, y duran años, realmente. ¿Y hay algún tipo de respuesta por parte de las autoridades sean de auditoría o ministros de la Corte? El año pasado se dictó un acuerdo, una resolución, tengo entendido, no recuerdo bien si fue de acuerdo, no, no, fue una resolución de la máxima instancia judicial en la cual se dispuso unos plazos y unos trabajos que se debía ejecutar, que eso concluyó este marzo de este año, ¿verdad? Y se prolongó por dos, tres meses más. O sea, estamos hablando entre abril y mayo. Pero, a partir de allí no tenemos más tampoco una evaluación concreta, esta resolución de la máxima instancia judicial que estableció ciertos mecanismos, ciertos plazos para poner un poco en ritmo de producción a los juzgados y tribunales de la capital e incluso a nivel de departamento central. Pero reitero, no tenemos hoy día una evaluación y en qué quedó esa resolución que fue aprobada por la máxima instancia judicial. Entiendo. Y a nivel de central, doctor, ¿hay juzgados especializados solamente en lo laboral? Porque lo que veía yo era que era multifuero. Tenemos juzgados multifueros. En San Lorenzo tenemos dos juzgados laborales, en Limpio tenemos un juzgado laboral, en Luque tenemos dos juzgados laborales y en Fernando de la Mora uno y en Lambaré uno. Imagínense, por ejemplo, el caso de Lambaré. Lambaré tiene dentro de su cobertura Lambaré, Villaliza, San Antonio y en Luque, que son ciudades hoy día en pleno auque de desarrollo industrial industrial, prácticamente en la zona. Entonces, Lambaré está muy sobrecargado hoy día como juzgado. Y el otro jugado que tenemos muy sobrecargado, que es multifueros, son los jugados de J. Augusto Saldívar, que tiene Guarambaré, Villeta, J. Augusto Saldívar, Upané, que son también cuatro localidades en pleno auque de desarrollo industrial con instalación de empresas, ¿verdad? Entonces, en Cota Augusto Saldívar precisamos tener un jugado especializado, como así también en Capiata, que abarca Itagua y este Upacaraí. Entonces, son tres grandes ciudades que hoy día nos manejamos con un jugado multifuero y realmente la situación es bastante complicada en esos casos. Realmente, doctor, porque cuando es así multifuero y ellos manejan mal el código procesal civil, lo laboral de repente a veces es medio complicado para ellos. En los jugados de paz, por ejemplo, también cuando hay esos juicios de menor cuantía que pueden ser laborales también, y ahí no manejan, vamos a decir, los plazos laborales. No, no, se complica bastante porque te aplican criterios del proceso civil que son distintos al proceso laboral. Y los jugados de paz están totalmente colapsados por juicios de menor cuantía, juicios de ejecutivo, coro de guaraníes. Tenemos los problemas de violencia intrafamiliar, cuestiones de la niñez, permiso del menor, y a eso se suma lo que hoy día es el fuero laboral. Entonces, se complica extraordinariamente. Nosotros en algún momento le habíamos manifestado a los ministros que se tendría que ver la posibilidad de tener también juzgados de paz por fueros especializados. Si se va a mantener esta cuestión de dividir la menor cuantía para que los trabajadores que ganan menos, aparte luego que ya ganan menos, son discriminados para ir por ley a litigar en un jugado de paz donde casi nunca sale una resolución por la sobrecarga excesiva que tienen estos magistrados. O sea, es un problema realmente grave y entonces nosotros planteamos, bueno, que se haga como otros países donde los juzgados de paz también sean por fueros determinados y no sean este tipo de multifueros que realmente hacen que la situación de los magistrados sea muy complicada poder cumplir con todos los plazos y más todavía cuando tratamos cuestiones del fuero procesal laboral que tiene plazos muy cortos. Sí, entiendo. Y bueno, doctor, vamos a ver si de repente las autoridades escuchan estos reclamos justo con respecto al fuero laboral. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Cuando guste. Hasta luego. Hasta luego.